El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Saludos, otro jueves de Hablando de Frente a las 7 y 30 de la noche. Cuando no nos pueden sintonizar en Next TV, Canal 21, estamos en las redes de Bayarino Panamá y de Next Noticias en YouTube. Miren, hoy vamos a tocar tres temas bastante de manera puntual y que están todos un poquito en la palestra durante los últimos días. Uno por razón del calendario electoral, otro por razón de la minería y otro por razón del tema de la inteligencia artificial. Yo quiero, voy a empezar porque el otro jueves, yo quiero desarrollar, porque yo le he pedido a mi equipo técnico que me ayude con algunas demostraciones que yo quiero hacer, porque una cosa es hablar y llevar a la gente a pensar en cosas que no están acostumbrados a pensar, porque no han visto la capacidad de esto y otra cosa es cuando uno lo puede demostrar públicamente. Y como mi interés es demostrar una serie de cosas que se pueden hacer con esto y que ustedes van a ver increíble, sobre todo cuando se combina lo que es audios que pueden estar relacionados en alguna forma a una persona, usted los combina con la inteligencia artificial y logra sacar algo que tiene una apariencia muy, muy amplia de ser una realidad. Yo quedé boquiabierto cuando yo vi hace unos meses unos videos, eran unos videos, recuerdo, de supuestamente arrestando a Donald Trump. Y entonces esto se daba más o menos en los días en que estaban y él aparecía casi corriendo por una calle, arrestado por unas cuestiones y de verdad que daba la impresión porque era muy, muy parecido a la realidad. Y hacía que uno tuviera la convicción de que era algo que definitivamente había ocurrido. Vi el otro día que una persona que estaba haciéndome una demostración precisamente de eso, como de una foto mía, que se los voy a demostrar a ustedes, pero con la foto de cualquiera, como puso hablar a mi foto. Entonces la única manera que yo tengo de hacer esto también es poner, hablar a fotos de personas que hoy día estén fallecidas. Y cómo en una combinación, por ejemplo, de lo que yo dijera en este programa y combinación con supuestas conversaciones, sacando pequeños extractos de temas de inteligencia artificial, se puede hacer una imitación muy, pero muy, muy precisa. Yo hoy nada más los quiero dejar con una especie de entrada. Entrada así como que uno va a un menú y le sirve nada más la entrada. Porque el otro día, por un tema académico, los que me conocen aquí saben que yo hago algunos temas que son académicos, de interrogatorio, contra interrogatorio, etcétera, y que no solamente se limitan a Panamá. Y el otro día estábamos haciendo un ejercicio para que eso se pudiera traducir a otros idiomas. Entonces yo estaba inocentemente pidiendo nada más los subtítulos para que, bueno, quien pudiera ver el video y en este momento se vendan los cursos de carácter internacional, pudieran de alguna manera tener acceso al contenido que yo estoy haciendo. Y me dice uno de los ingenieros míos, me dice, licenciado, pero si eso lo podemos hacer que usted lo diga en inglés y que usted lo diga en francés y que usted lo diga en chino y que usted lo diga en alemán. Y yo, ¿cómo así? Así mismo como usted lo escucha. Y me hizo, de hecho, conmigo una presentación. Yo hablo algo de inglés, pero yo no hablo ni pizca de alemán, menos de francés y mucho menos de italiano. Entonces, pero me trajeron esta pequeña presentación, no es más de un minuto, para que ustedes vean lo que se puede hacer si en producción me presentan el video. Esta función te va a volver loco. Vas a poder doblar un video como este, por ejemplo, a cualquier idioma de manera automática y copiando el tono de tu voz. El sitio web está buenísimo, es muy fácil de usar y lo vamos a probar con este video en español. Mira, presta atención. Este curso gratuito sobre inteligencia artificial, ahora vamos a escucharlo en inglés. Pay attention, this free course on artificial intelligence prepares you for the best paying... Y ahora en italiano. Prestate atención. Este curso gratuito sobre inteligencia artificial. ¿Y qué tal en francés? Atención, este curso gratuito sobre inteligencia artificial vous prepara a la profesión la mieux remunerada au mundo actuellement. Por último, en portugués. Presta atención. Este curso gratuito sobre inteligencia artificial prepara-te para la profesión más bien paga del mundo en este momento. La web es gratuita, se llama AppRaski, te dejo el link en la descripción. Vas a poder subir un video y te va a hacer el doblaje en un montón de idiomas. Yo probé con estos, pero hay un montón más. ¿Qué les pareció la traducción? ¿Qué les pareció el doblaje? La voz es muy parecida a la mía. ¿Cuál de los idiomas le pareció el más parecido? Si les gustó el video, dejen un like, compártanlo con un amigo o utilícenlo para mostrarle a un amigo y guárdenlo para verlo más tarde. Esto es solamente una de las 25.000 aplicaciones que pueden haber de temas de inteligencia artificial para tratar temas de voces y esto ya ha pasado con grandes líderes políticos en donde hay y eso también lo vamos a ver en el otro programa, lo que han hecho con otros líderes y cómo esto se está trabajando en la política. Lo que sí les quiero dejar es con la picazón de lo que dijo quien empezó a sacar estos videos porque es importante saber si la versión de ellos tan siquiera es creíble versus la versión que se dio de lado de acá. La versión que se da es que producto de una investigación que estaba haciendo los Estados Unidos, supuestamente en relación al caso Pinchazos, el FBI de Estados Unidos, entonces el señor Chichido Barrio, que de paso ya negó que los audios fueran reales, el FBI había colocado micrófonos en Chichido Barrio y que a través de eso se había logrado esta interacción con el señor Martínez. Entonces, la primera cosa, el FBI, yo, yo, miren, para el que vaya a cuestionar el tema de la inteligencia artificial, por favor, nada más esperen hasta el otro programa, pero para los que vamos a cuestionar la versión que da él, les empiezo por lo siguiente, ningún caso de pinchazos que se dé en Panamá lo va a investigar el FBI. El FBI investiga las cosas que ocurren en Estados Unidos, no lo que ocurre en Panamá. Entonces, no, el FBI no tiene nada que tener que ver con el caso Pinchazos. Dos, si el FBI por ABCXY motivo hubiera tenido, según esto, en el 2015, esta información para el caso Pinchazos, aquí tuvimos el caso en el 2018, 2019, perdón, también que se hizo la primera audiencia y el otro en el 2021, entonces yo espero que nos hubieran mandado estas garrabaciones comprometedoras y las hubieran puesto ahí en un solo momentito y eso lo hubiera resultado. Número tres, no existe, no existe una sola posibilidad que yo pueda tan siquiera imaginarme en mi cabeza que un agente del FBI o un tipo de la Fiscalía de Estados Unidos vaya a llamar y vaya a decir, oigan señores de FOCUS, ustedes quieren tener una grabación de nosotros acá, que nosotros tenemos de nuestras investigaciones súper secretas, pero es que nosotros a ustedes muchachos les queremos dar esa grabación. Entonces, cuando me dan esa versión nada más, ya yo puedo saber que hay algo por lo menos raro. Y cuando con esta información no se va a presentar una denuncia como tal, porque si se tuvieran estos temas judicializados y los tiene, pues nada más tendría que ir el señor y decir, mire señor procurador, aquí tengo una información y usted nada más tiene que llamar al agente Barnaby Jones en Estados Unidos para que agarre y le dé esa grabación que allá está judicializada. Y entonces se presenta la denuncia y con eso nosotros empezamos a creer en la denuncia. Yo sé, porque yo mismo fui incrédulo cuando vi una serie de actuaciones que me mostraron a mí de lo que se podía hacer con temas de inteligencia artificial. Y hasta que ustedes no vean todo lo que se puede hacer con el tema de inteligencia artificial, yo estoy seguro que va a haber personas que van a tener algún grado de duda. Lo que sí les puedo decir para los que tienen duda es que yo tengo la absoluta seguridad que esos audios no salieron ni del FBI, ni el FBI se lo dio a ellos, ni eso viene de ninguna supuesta grabación. Así que ya por ahí empiezo yo la parte mía. Y entonces la otra semana nosotros vamos a ver todos, porque voy a hacer un laboratorio, que el laboratorio va a tener que ver con voces y personas que ustedes van a ver. Y les adelanto que las conversaciones no van a ser reales, pero que ustedes me van a decir si parecen o no a las personas que están dentro de eso. ¿Y cómo se hace con esto? Se le pone sonido ambiente también alrededor que distrae y ese sonido ambiente permite hacer algunos juegos. Pero ya eso lo vamos a ver el próximo jueves. Minera Panamá. Tuve algunas personas que me llamaron y me dijeron que si yo en el programa pasado yo estaba haciendo una defensa del tema de Minera Panamá. Cuando yo vaya a hacer una defensa de Minera Panamá es porque Minera Panamá tiene un problema, me contrató como abogado y entonces yo voy a hacer una defensa de Minera Panamá. Cuando yo estoy aquí como comunicador, yo lo dije desde el programa pasado, yo no puedo fijar una posición ahora mismo a favor o en contra. De hecho yo estuve el día que estuvimos cerrando el tema de la alianza con Ricardo en el Tribunal Electoral. Y a Ricardo le hacen esa pregunta, a Ricardo Martinelli me refiero, y él tampoco fijó una posición diciendo es que está de acuerdo con la minera como tal. Me refiero desde el punto de vista del contrato actual. Y lo que sí dijo es hay que tener mucho cuidado, que fue lo que dije yo, con los 7 mil empleos, los 40 mil empleos en total indirectos, la forma en que se maneja. Y lo que sí creo es que debemos sacar las pasiones de esto porque hay que hacer una conversa detrás de esto. Si la conversa que hizo el gobierno actual fue o no la mejor que se pudo lograr, yo no puedo afirmar eso. No tengo la capacidad de afirmar que ha sido la mejor negociación posible. Si ustedes me dicen a mí, porque yo no sé dónde estaban estas personas, porque la minería ha estado ahí ya cierta cantidad de años, y lo que sí puedo decir es que en el contrato anterior se decía que Panamá recibía algo así como 50 millones de dólares. Entonces, si a mí me dicen que ahora el contrato hace que mínimo Panamá reciba 350 millones y que eso puede llegar a 700, 800 millones dependiendo del precio del oro, etc. Yo por lo menos tendría que decir una de dos circunstancias. O estamos mejor o, como diría el chavo, estamos menos peor. Entonces, pero definitivamente que sería hacia un ángulo positivo de eso. Si se puede lograr más, pues hay que revisarlo. Pero lo que no podemos agarrar y decir es que, bueno, entonces lo que estaba antes, entonces ese tema simplemente pues no existe. ¿Con qué se topa? Porque yo sí hay algo que yo he querido hacer con este programa, porque fíjense, no hay nada más fácil, no hay nada más fácil que ser un periodista laracoso. ¿Verdad? No hay nada más fácil que ser un comunicador alaracoso. Ir a donde van las masas, las masas en su momento dado agarran, se van a favor de algo, en contra de algo. Y a mí me ha tocado defender muchas veces causas que no necesariamente son, en el momento, las más populares. Pero que uno está viendo el expediente, uno está viendo lo que está ocurriendo, y sé que hay personas afuera que no están, y parte del trabajo nosotros es comunicar y tratar de orientar lo que está ocurriendo, para que entonces podamos tomar decisiones que sean decisiones, vamos a tomarlas de acuerdo a lo que está pasando. Y yo les puedo decir a ustedes, en los que están a favor y en los que están en contra, que usted me para un periodista allá, en esa, donde están las protestas, y usted le dice a las personas que están protestando, o las que están manifestándose a favor, y usted le dice, ¿por qué es que usted está en contra? ¿Cuál es la cláusula que no debe estar? Y nadie, no voy a decir nadie porque sería irrespetuoso de mi parte, inexacto, pero cantidad de personas no se van a haber leído ni la cláusula uno del contrato. Entonces son masas que van detrás de lo que van diciendo, a favor y en contra, ojo, y uno para poder formarse una opinión, uno tiene que tener la capacidad de saber, por ejemplo, y yo he estado estudiando, y les he dicho, he estado estudiando para yo poder saber, porque si yo voy a comunicar algo, no puedo ser un, yo cuando hablo aquí de derecho, y cuando hablo de derecho penal, yo creo dentro de mí que yo tengo algún conocimiento para eso, y tengo alguna fuerza y capacidad para hablar de eso que yo conozco, y lo hablo con fuerza y seguridad. Pero cuando yo voy a hablar de minería, yo qué carrizo sé de minería, yo no tengo idea de minería, así es que yo tengo que escuchar una parte y escucho otra, y sobre esa base voy sacando conclusiones. Cuando ya yo me formo más, entonces yo puedo empezar a opinar, y entonces esto no se ha tratado de que me callo, de que no digo, de que sí, se trata de que no estoy lo suficientemente formado. Por ejemplo, aquí se ha dicho, lo que pasa es que en Chile, y en otras latitudes, se paga mayor cantidad por cada metro cúbico excavado, o por cada metro cúbico que se trabajó. Y eso, yo, me llamó la atención, cuando a mí me dijeron eso, yo dije, oye, me hace lógica, porque si nosotros vamos a hacer una excavación sobre esta área que está aquí, ¿por qué por decirte algo tú le vas a pagar 100 dólares a Chile, y a mí me vas a pagar 55? ¿Por qué? ¿Acaso que yo soy el más, el, iba a decir una mala palabra, y acaso que yo soy el más, el más bobo? Pues en esta operación. Me explican, que eso tiene que ver con la concentración del material. Yo agarro esa información, y voy y pregunto. Y me dicen, eso tiene que ver con la concentración del material. Para que usted tenga una idea, cuando usted habla, por ejemplo, de oro, ¿verdad? Y a usted le dicen que usted está tratando, y de eso sé un poco, si a usted le dicen, usted está tratando de oro de 18 quilates, el 18 quilates, implica que 18 partes de 24, 24 es el oro puro, el oro de 24 quilates, 18 partes de 24, son, oro puro, y las otras son, aleaciones de metales, que están relacionadas al oro. Y por eso, es que del oro mil, ¿verdad? Que es el, el oro puro, usted ve oro marcado, 7,50, es decir, 75% de eso, es, oro puro. Cuando usted le marca un oro de 14 quilates, 14 partes de 24, son oro puro. Y de eso, por eso está marcado, de mil partes, creo que es punto 565, o algo similar. Y cuando usted le ven, el oro de 10 quilates, 10 partes de 24, son oro puro, y por eso está marcado, punto 41,7, creo que es la forma en que está marcado. ¿Qué significa eso? Que cuando la concentración de oro es distinto, y usted no va a pagar lo mismo, por un oro de 18 quilates, que por un oro de 10 quilates, porque la concentración es distinta entre una y otra. Cuando, a mí me explican esto en la tierra, me dicen, lo que pasa es que cuando se excava en esta tierra, por cada metro cúbico, por decir algo, o cuando se trabaja, porque no sé si estoy usando el término correcto, vuelvo y digo que yo en minería soy ignorante, cuando se trabaja esto, de aquí, sale X cantidad de gramos de cobre, gramos, libras, lo que quiera de cobre, y en estas tierras, que están un poco más ricas de cobre, entonces sale esta otra cantidad. Cuando a mí me dicen eso, y me lo dice gente que está vinculado al tema de minería, yo que soy abogado, y que acostumbro a desconfiar de todo lo que me dicen, ¿yo qué tengo que hacer? ¿yo les voy a creer la historia de una vez? No, yo tengo que ir a verificar, y vuelvo acá, para que me digan lo contrario, me establezcan lo que sea, para yo empezar a leer las fuentes autorizadas. Pero no todo, y aquí sí quiero ser responsable, no todo, lo que he escuchado decir, a las personas que están cuestionando el tema del contrato, son temas que son, he visto algunos que tienen algo de exageración en lo que se está haciendo, y esas exageraciones no permiten las conversaciones reales, las conversaciones de, ¿qué podemos aquí mejorar? ¿Cómo sacamos de esto algo un poco mejor? ¿Cómo hacemos? Y aquí yo sí quiero ponerme, porque como yo les dije, yo sé que esto no es una causa popular, y sé que voy a tener a muchas personas en contra de lo que estoy diciendo, pero este mi programa no se llama la hora de hablar popular, mi programa se llama Hablando de Frente, y yo hablo de frente, por lo menos según lo pienso que puedo estar equivocadísimo, pero pienso que es así. Yo veo, por lo menos al ministro actual, Federico Alfaro, y yo veo que él llega con un problema, él no le dio el contrato original a las personas, a nadie, en 1997, ese contrato lo dio cualquier otro gobierno, en su momento creo que era el del doctor Ernesto Pérez Valladares, hacen ese contrato, se lleva a cabo, otra empresa lo hace, y esta empresa lo adquiere, el contrato, hacen la cesión del contrato, etc. Habían una serie de deudas, se pagan las deudas, se hacen las inversiones en Panamá, sobre una mina. Con lo que se encuentra el ministro actual, con la realidad que se encuentra el ministro actual, cuando él llega a su puesto, él no estaba en el Ministerio de Comercio, estaría en su firma, haciendo lo que sea que estaría haciendo, y él de repente, tan, llega al puesto, y cuando le llegan al puesto, le dicen, tú tienes este problema, ese es el problema que tú tienes, y cuando él mira así, él tiene dos opciones, de una vez, y las dos opciones, ¿cuáles son? vamos a cerrar la mina, se cierra la mina, vamos a cerrarla, y alguien, me imagino, que dentro de esto, porque son las decisiones difíciles, que se tienen en el gobierno, le tiene que decir, oye, un momentito, antes de tomar esa decisión, antes de tomar esa decisión, hazte cuenta, que cuando tú firmes ese papelito, que dice eso, siete mil personas, se quedan sin empleo, ya, mañana, firmaste el cierre, mañana siete mil personas, no tienen empleo, si cada casa, tiene cuatro o cinco personas, afectaste a treinta y cinco mil personas, con esa firma, y le dicen, espérate, pero es que esos son los que trabajan, directamente en la mina, y que tienen caja de seguro social, porque es que hay gente, que le lleva suministros a la mina, que le lleva materiales a la mina, que le lleva combustible a la mina, que le llevan alimentos, allá, al tema de la mina, que son una serie de proveedores, y en el momento que hiciste así, ¡tam!, la cerraste, también afectaste a cerca de treinta mil, o cuarenta mil empleos, que se les llama empleos indirectos, ese, empleos que solamente están, o que dependen muy fuerte, de ese tema de la mina, y adicional a eso, las empresas que están relacionadas a eso, pues tampoco, van a poder funcionar, así que también vas a cerrar empresas, y empresarios también van a quebrar, y cuando multipliques ese tema, de cuarenta mil por cinco personas, que puede tener cada familia, pues vas a estar afectando, como a doscientas mil personas, y el ministro lo sigue pensando, y cuando lo sigue pensando, le dicen, ministro, voy a explicar una cosita adicional, esa empresa, al seguro social, le aporta cerca de cien millones al año, y él, me imagino, mira así, mira la caja de seguro social, y dice, si le quito cien millones de dólares, a la caja de seguro social, al año, de esto, vamos a tener problemas, y le dicen, ministro, usted sabe, que eso además, aporta, después del canal de Panamá, es la segunda empresa, más importante, en cuanto al, aporte, al producto interno bruto, de Panamá, con esto, que les quiero decir, yo no quiero decir, que el ministro, ha tomado una buena decisión, o que el ministro, ha tomado una mala decisión, lo primero, que les quiero decir, es que tiene una, difícil decisión, no es una decisión, como la quisieran muchos aquí, que nada más, agarra firma aquí y cierra, que se vaya, en la mina y va a hacer, porque además de eso, le dicen, cuando tú firmes eso, tengan razón o no, porque he escuchado, criterios y algunos con algún valor, tengo que decir, que escuché el criterio, del colega Ruiz Díaz, tengo que revisar, que todos los, los planteamientos, que haya dicho él, en efecto, hayan ocurrido, cronológicamente así, pero se hicieron interesantes, los planteamientos, que él tenía, desde el punto de vista jurídico, porque ese, en efecto, es una preocupación mía, que pueda venir, en un momento dado, la, la, la minera, cuando le cierran, todos estos negocios, y decir, ¿sabe qué? Bueno, es que lo que pasa, es que eso que declararon, inconstitucional aquí, y que la corte, se pasó tantos años, en declarar inconstitucional, es una negligencia, del Estado panameño, entonces, vamos a demandar, al Estado panameño, en un arbitraje, y además, que esto cueste, X cantidad, de miles, de millones, en una demanda, contra el Estado, si la ganamos, o la perdemos, no lo sé, pero estoy seguro, que las calificadoras, de riesgo, etcétera, no van, a estar tan felices, con que nosotros, tengamos, ese riesgo país, como, demanda del Estado, y eso hace, que cualquiera persona, que haya estado, en el pellejo, de ese ministro, y de las personas, que tuvieron que ver, con la decisión, tengan que actuar, de manera prudente, si no se actúa, de manera prudente, entonces, podemos tener, un verdadero problema, como país, eso no significa, que el contrato, no pudiera ser mejorable, así que yo, por eso, no puedo endosar, al ministro, de manera completa, sin yo estar informado, que es, lo que, podía, o no hacerse, y que se logró, hacer, entonces, tengo también, que escuchar, a los ambientalistas, que los ambientalistas, dicen, espérate, esto está, si, tenemos este beneficio, económico, pero también, tenemos este daño, ecológico, y esto, que dicen, de que va a hacerse, y que se va a tener, cubierto, este tema, lo que pasa, es que está, solamente, la sociedad panameña, vinculada, y no está, la sociedad canadiense, para cuando se vaya, a pedir, el tema de, no tengo, ni el término correcto, pero es una especie, de indemnización, o la reparación ambiental, y yo no sé, porque si está, solamente, la empresa panameña, obviamente, eso pudiera, traer alguna dificultad, y me toca ver, si es que existen, fianzas de cumplimiento, si es que existen, respaldos o no, entonces, les prometo, que ese es el único motivo, por el cual, yo no me he pronunciado, de manera vehemente, en este programa, básicamente, por ignorancia, de la totalidad, de lo que pueda, estar implicado, y no creo, que tampoco, nadie, debe estar tomando esto, tan a la ligera, como simplemente, un sí o un no, el sí o un no, es muy difícil, en este momento, sentimiento, y por lo menos, lo que sí le puedo aconsejar, al gobierno, porque estoy viendo, en estos días, desde paro, de educadores, de médicos, de lo que sea, que se están metiendo, si el asunto, se está, complicando, esto es como un hierro, y el hierro, es hierro y fuerte, pero cuando se calienta, se puede doblar fácil, y a veces, hasta se vuelve líquido, y cae solito, y así es el gobierno, cuando, las cosas están, a cierta temperatura, usted puede seguir, manejando el tema, con el hierro, si usted ve, que esto va a coger, candela pesada, tengan el olfato, antes que coja, la candela pesada, y antes que el hierro, se vuelva líquido, y entonces, empiecen a hacer, docencia, sobre este tema, de las bondades, y los que estén, en contra, de los riesgos, para que se pueda hacer, un debate amplio, y no sea una guerra, en las calles, la que tenga que estar aquí, debatiéndose, si se aprueba o no, el contrato, dependiendo de quien tira más piedra, o quien tira menos piedra, porque detrás de cuando, se tiren demasiadas piedras, a lo mejor, y aquí hemos tenido experiencias, desde las bananeras, hasta otra serie de cosas, que cuando ya las empresas, simplemente dicen, nos fuimos, entonces pasó, pasan problemas, que son serios, y lo segundo, que le pediría, y de esto si lo he estado pidiendo, y no he logrado, que alguien me lo diga, pero estoy dispuesto, a escucharlo, y a publicarlo también, que me digan, que pasa si se va, la minera, o sea, necesito saber, cuál es la opción, que tienen, para 7 mil trabajadores, para 40 mil trabajadores, indirectos, cuál es la opción, que tienen, porque es que, si me presentan, una opción, válida, o se la, a mí no, se le presenta al país, es la opción válida, pensaría, que habría, mucho más gente, dispuesto a escuchar eso, entonces, pensaría, que no es solamente decir, no porque no, porque así como, yo he visto ambientalistas, muy responsables, gente que de verdad, hace un trabajo, lo hable, y de hecho, hasta yo he pensado, en sumarme, en algunas causas, pero también he visto, los ambientalistas, a ultranza, que si por ello fuera, Panamá no tuviera canal de Panamá, jamás, se hubiera construido, un canal de Panamá, aquí con la, la mentalidad a veces, de que aquí no se puede hacer avance, en base a nada, y nosotros no fuéramos lo que somos, si no es por el canal de Panamá, un último comentario, que creo que me comió el tiempo, me avisan en controles, como estamos, pero creo que ya nos comió el tiempo, si, entonces, ya vamos hasta excedido, lo vamos a dejar, para la próxima semana, pero hoy, supuestamente, se habían dicho, que se iban a anunciar, las alianzas, y por qué, porque a pesar, de que se tiene, hasta el 30, cuando aquí, se anuncian, las alianzas, tienen que ir, a directorios, y a convenciones, para que se aprueben, y se presenten, más allá del 30, y hoy les tenía, pues un, un caldo de eso, de la política, que era bueno, pero nos comió el tiempo, así que, los veo, así, desde aquí, hasta el próximo jueves, hablando de frente. Gracias.